Hola, soy Eugenio Valentini, yo dirijo una plataforma digital sobre diseño y una revista que se llama Wildprint y tuve contacto con la Universidad de Palermo, realmente me sorprendí acerca del nivel que manejan en cuanto a las herramientas para sus alumnos. Así que bueno, estamos trabajando juntos, empezamos este año y pensamos seguir haciéndolo. Realmente un placer laburar con la Universidad de Palermo. Muchas gracias.